Hola gente, os hablamos desde el VIP del Camp Nou, estamos aquí, nos ha invitado aquí a la Teams y nada, os voy a hacer el vlog, no sé qué va a ser el equipo, estamos rodeados, acabamos de ver a Villa, estamos con mamá oír y papá oír, no sé, estamos flipando, así que ya no entiendo, veremos. Para el vlog. Mirad los bases, flipo. Flipando. La pulserita, ña 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 ña. Ay gracias, me currerán, y luego porque la gente va a comer un poco más malo. Bersi, Bersi. ¿Qué les ha hecho Mario? ¿Qué les ha hecho? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es igual de impresentable que su hermano. Kun, 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 Kun. Y también mientras se van preparados. Empieza la selección final. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, rey. Iniquiladores, Espe contra Pol, le pega a Espe. ¡Ay, go, 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 go. ¡Ay, go, 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 go! ¡Ay, go, 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 go! ¡A la final, a Aniquiladores! ¡Se acabó! Voy a decir las cuatro directamente porque hay un Kamehameha en mi mente porque lo sabe la gente que van a ganar los Saiyan claramente Claramente ganan los que compiten, aquí venimos a hacer freestyle alenquite no vengo pa' que me critiquen, yo solo vengo a hacer freestyle, perdón que te salpique que te salpique bien El árbitro de Madrid ¡Todo se paró! Una repetición por la parada a mano cambiada que ha hecho Marek Briones Va a ser Rubón con 17 goletas, es una locura, es una locura Está casi hecho Mira, nosotros está aquí, llegó la escalera y vamos al VIP y hay de todo O sea, ahora había croquetas, antes hemos comido patatas Crepe Salón, crepe, tono, hay perritos Estaba muy bien, Juan, ahora allí Con este marcador va a empezar la segunda parte Estaba tomiendo un perrito, vamos a conseguir ¡Vamos, Mario! ¡Seis, cinco, 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 cinco La verdad que la ruptura de Jacobo fue eso, no, cuidado Espero, 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 sin problema, esperamos Pasa, píchalo Se marcha Jacobo y ahora, espero Tifa y Karnow con el juego de luces También va a hacer la presión Es increíble Es increíble El plano desde fuera del estadio ahora va a estar procesado Allá va el barrio Que tiene cuatro minutos De partido para llevarse la victoria De momento Ante José Juan Para el 3 a 3 Para los Saiyans ¡José Juan no! ¡No! ¡Creo, este marca! ¡Engaña José Juan! En los cuartos de final Es que, es que ¡Se acabó el partido! ¡Alborias finalista! Chicos, mirad con quién estoy ¡Sí, chicos! Un saludo enorme Pues la persona más grande que está aquí Bueno, bueno, bueno Como me quiere, Raquel, como me quiere Así que aquí está papá Guiller Aquí el hermano de Messi Voy a llorar Y va a empezar la final ya Tenemos un abog Que no está con la mamá Guiller y papá Guiller Ahora Y ya pasa por qué Luego la he tenido a Messi Luego la vellita Luego no sé quién Luego no sé cuál O sea, yo no sé qué hacemos aquí Es raro Muy raro Un poquito Porque hay muchas caras conocidas, tío Bueno, estamos famosos Sí Y ahora nos vamos a coger Unas ¡Utufas! Unas fútufas En Canarias Palomitas pa'l resto del mundo ¡Ja, ja, ja! Y ahora salimos de la franja Otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se está comiendo! ¡Que se está pegando así! Espera, 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 espera ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Me voy a coger palomitas para cuando pueda Messi ¡Momento! ¡Momento! ¡Gente! ¿Qué querés ver? ¡Era! ¿Qué querés ver? A ver, Cristiano con... ¡No! ¡Para Leo Messi! ¡Sí! ¡Y ahora! ¿Y ahora qué? ¡Dieron ruido! ¡Para Cristiano Ronaldo! ¡No! ¡Sienta, tante! ¡Sienta, tante! Víctor Balanera, Bernat Uno de estos ¡Wow! Estás de repente Hace cuatro meses Estás haciendo un draft Estás jugando en tercera Primera Catalana Y de repente Cuatro meses después Estás aquí Aquí en la Kingsley Todo es algo grande ¿Qué deben de estar sintiendo Estos futbolistas? ¡Mario de Adri Conteras! Una fecha Una noche Que va a pasar a la posteridad Que va a ser historia Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Vamos por el cuarto! La gran final ¡La paga Adri! ¡Vamos! 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 Un protagonista de Nenes Por meter el partido Entró como un trader Al área La pelota con delicadeza En el punto de penalti Del Spotify Camp Nou Da varios pasos Hacia atrás José Juan contra Espe Le pega a Espe ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡No! 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 Entre Joan Laporta Y Gerard Piqué En el Spotify Camp Nou ¡No! Hubón Con 17 goles Que vaya muy lejos Cristian Porque también Va a recibir El simbio MVP De la fase regular Con 6 MVPs Nada más y nada menos ¡Gracias! ¡Gracias!